La verdad que me quedé bastante mal con lo que pasó. No, no sé si no irá a buscarla. No te preocupes, ella va a estar bien. Mirá, yo lamento que ella no se dé cuenta de las cosas. ¿Pero qué pasa? ¿Se olvidó de lo que hizo mientras yo estuve en cana? Vamos a tomar un café. Y vos, olvídate de esa brinda. Olvídate, ¿lo ves? Molesta. Pero bueno, ¿qué pasa? Que entre y que tome un café con nosotros y punto. Tanto lío. Ariel, te buscando. ¿Que no quiere entrar Sabrina? No, no es Sabrina, es el kia, el médico. Vos anduviste contando cosas, Ariel, y es de muy mala gente estar contando esas cosas. ¿Lo entendés? Claudio, mirá, de mi vida yo voy a hacer lo que se me canta las pelotas. Vos y el otro que se me canta las pelotas, ¿eh? ¿Qué pasa, porro? Juan, caramba, ¿qué es que se pasa a mi mujer? Andá, de mi vida, de mierda, dura. Me voy a caer a tu empada. ¡Date la boca! Esto es una vergüenza, un papelón, Claudio. No te preocupes. Sí, sí, me preocupo. Me extraña de vos que sos un profesional. Yo ya estoy jugado. ¿Entendés? ¿Sabés para qué vine? Para matarte. Porque vos tiraste por la ventana 20 años de relación con una mujer a la que alguna vez quise, Ariel. Y ya no me importa nada. Porque estoy jugado. Y porque todas las culpas me... Víctor. Víctor. Y ya no me importa nada. Y ya no me importa nada. Y ya se quedó sin boda ni arroz. Y al novio la agarraron entre muchos más que dos pires. Lo está golpeando todo el tiempo. Lo vuelve y vuelve a golpear. Y nos siguen pegando abajo. Yo estaba en un club. No había que sin luz. La puerta de salida tenía un fondo azul. El ser el macho de la televisión. ¿Qué tal? Eh... Quería enmarcar estas fotos. Algunas con colores, carteles y otras natural. No volví a verlo después de lo que te conté. Y no quiero volver a verlo. Además, que si yo necesito tiempo para pensar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Está bien? ¿Cómo no me la llevo? Muchas gracias, ¿eh? No, que te vayas a ver. Hasta pronto. Chao. Bueno, lo que no pude decirte la otra noche con toda la mierda que se nos abalanzó es... ¿Vos confiás en mí? A veces. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo confío o cuándo desconfío? ¿Cuándo confiás? No sé. Sé cuándo me resultás peligroso. O sea que sé cuándo desconfío. ¿Y cuándo te resulta peligroso? Siempre. ¿Siempre te resulta peligroso? No. Pará, 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 porque si no no vamos a poder conversar ni un segundo. Conversá. Conversá igual. Decime, ¿qué? Bueno, está bien. No, lo que pasa es que, bueno, lo estuve pensando. Sí. Una, diez. Sí. Mil veces lo pensé, ¿viste? Y llegué a la conclusión de... ¿Qué? Quiero que nos vayamos a vivir juntos. No te la puedo creer. Yo sabía. Pero... Yo sabía. No, yo sabía. No, yo sabía que era esto. Yo sabía. Pero, ¿qué? ¿Te parece mal? No, no me parece. Sí. No, no me parece mal que me lo digas. Me, me... Me... Digamos, me gusta. Creo que quiero... Mejor dicho, me parece que no puedo. ¿Te molesta si me voy a dar una vueltita? Necesito pensar un poquitito sobre. No, está bien. Pensá, ¿no? No pensé que te iba a dar tanto miedo. Está bien. Pero bueno, pensá. Yo también soy una persona que necesita pensar en eso. ¿Viste? Pero ¿cuánto vas a tardar? No te digo que se cayó de culo porque sería como exagerar, ¿viste? Pero compró, compró, ¿eh? ¿Tan fácil aceptó vivir con vos? Qué bueno, ¿no? Es que pasa que Andrea no tiene muchas alternativas. En un punto ella sabe que se encontró con el hombre. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Volverse a España? ¿Vivir con Vivi? ¿Con Carolina? Ella sabe que lejos la mejor propuesta es la mía. ¿Y qué te pasó a vos cuando te dijo sí? ¿Vos comprendiste bien lo que yo te dije antes? Sí, no es muy difícil. Ahora, ¿vos cómo estás? ¿Vos qué? Expresérate mejor porque no entiendo. Pero una cosa, con la respuesta de Andrea, ¿qué te pasó a vos cuando te dijo sí, acepto? Bueno, bueno, bueno. ¿No me dijo? Sí, acepto. Bueno, como te haya dicho, es lo mismo. Bueno, no, no, no. Lo que pasa es que no... Concretamente no me dio seguridad, ¿viste? ¿Vos me estás jodiendo a mí? La realidad es que me dijo que tenía que pensarlo. Que quería dar un par de vueltas manzanas y bueno. Hace dos días que estaba dando vueltas manzanas. A mí te tengo miedo a que se maree. No sé, no sé de qué es lo que me va a decir. ¿Vos qué opinás, Juan? Decime, ¿qué es lo que me va a contestar? Juan. 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 Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Claudio, tanto tiempo? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Perdóname si lo hago corta, Ariel. Tengo poca batería. ¿Nos podemos ver esta noche? No, esta noche no puedo. Tal vez mañana. Al mediodía tengo un hueco. A la una por tu casa, ¿te parece bien? Ok. A la una. Nos vemos. Chao. Hola, Sabri. ¿Qué haces? Recién me llamó por teléfono y me invitó a almorzar mañana. No me pude negar. ¿Cómo que le dije? Sí, Ariel, eso. ¿Qué le dijiste? Nada. Me invitó a cenar. Buenas noches. ¿Y? ¿Y vos le dijiste que mejor era postergar? Nena, ¿me estás haciendo gancho? Él fue el médico que atendió a la única persona que amé en mi vida. Y esa persona que amé no está más. Ya lo sé. Ya sé que Patricio fue el amor de tu vida, pero Patricio se murió. Y no está acá para decirte qué es lo que tenés que hacer. Para todos fue horrible eso. Y más para vos. Nos dimos cuenta que cualquiera de nosotros nos podemos morir de un día para el otro. Bueno. Sí. Es verdad, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tirar tu vida por la ventana? Ariel, Patricio te dejó un video, ¿no es cierto? ¿Y qué te decía? Te decía que quería que fueras feliz. Que era lo que más quería. Y si vos lo amaste, tenés que respetar eso. Tenés que respetar tus deseos. Tenés que ser feliz. No te podés quedar sentado mirando cómo te pasa la vida por encima. A Patricio eso no le va a gustar. Pero igual tengo miedo. Mucho miedo. Hola, Andrea. Habla Leonardo. ¿Cómo estás? Bueno, espero que bien. Eh, ¿me alegro? Me dijiste una vuelta, corazón, un par de horas. Y viste considerando que no aparecés, ¿qué, qué, qué, qué es lo que tengo que suponer? Aparecete de una vez. Dale. Tanto lo que tenés que pensar. ¿Bien? Sí, bien. ¿Qué tenés ganas de almorzar? En realidad no tengo ganas de almorzar. No tengo mucho tiempo tampoco. Bueno, está bien. Será sin almuerzo, entonces. No me pongas esa cara porque yo te puedo tratar como quiero. Porque te tuve que bancar varias. No las voy a enumerar, pero una de esas es cuando llegaste en pedo a mi casa. Por eso no quiero ir a almorzar con vos. ¿Por qué no, Ariel? Entonces a vos algo te pasa conmigo. No me pasa nada. Me está esperando mi vieja para comer. Así que hablemos en otro momento. ¿Está bien? No, no está bien. No te enojes. ¿Sabés cómo arreglo yo esto, Ariel? Yéndome. Viajando. Cumpliendo el sueño de cualquier profesional. Que se recibe más que para cumplir con su labor para andar pelotudando por el mundo. A mí no hay universidad que se me resista, ¿sabés? Hay gente que paga para escucharme. ¿Sabés cuánta guita gano yo por mes? Mucha. Te aseguro que mucho. Y no me importa. Cambiaría todo lo que gano y todo lo que tengo con tal de que vos me entiendas. No soy un degenerado, Ariel. No soy un violador. Soy un tipo que se casó joven, nada más. Que cagó a su mujer cuantas veces pudo. Que asumió compromisos hasta con putas que no pedían nada a cambio. Y ahora, una vez que me quiero comprometer en serio con alguien... Es que el caso está en que yo no me quiero comprometer. Yo no me quiero comprometer con vos, boludo. Estoy tratando de comprometerme conmigo mismo, con mi historia, con lo que siento, con lo que sueño profundamente. No tengo a nadie, ¿sabés? A nadie. Estoy rodeado de gente que habla nada más que de enfermedades terminales. Nadie habla de comienzos. Mirá, este es el departamento de mi vieja. Tengo miedo que salga alguien y nos vea. Está bien, perfecto. No es para tanto. Un amigo. Eso es todo lo que necesito. Un amigo. Es que yo no puedo ser tu amigo. Pásame a buscar dentro un par de horas. En la portería toca el timbre y que salga. Sos un grosero, nene, mirá. Juan, te traí hasta acá y ni siquiera lo hacés bajar. Te dije un médico, mamá. ¿Y Juan qué es, querido? Sí, es médico, pero este es otro médico. ¿Cómo andas de la presión? ¿Ves? Tendría que verlo a Juan. Pero bueno, ahora que viene este médico amigo tuyo, aprovecho y le pregunto. ¿Por qué le te ubicas? Bueno, está bien. ¿Por qué no querés hablar de él? Vamos, contame. ¿Pero qué pones esas caras, mamá? ¿Qué me haces gancho? Hacé de cuenta que enviudé. Bueno, nene, está bien. Por una vez que acepto tu condición. En mi cabeza y en mi corazón está Patricio, nada más. ¡Clarito! Hola. Ya sé, yo vuelvo. ¿Eh? Mira vos. ¿Qué pasó? ¿Discutieron? Insoportable. No se le puede ni hablar, che. No me digas. Es cagada. Yo pensé que muerto el perro se acababa la rabia, querida. Mirá, vos tampoco te entiendo. Yo... ¿Qué no me entendés? Yo pensé que con el culo roto bajo tierra... Dios me perdono. El Ariel iba a dejar de usar la pollerita, querida. ¿Está claro eso? No, yo estoy más para el sí que para él. ¿Qué para él no? No, Vivi. No es eso. La verdad, me parece una buenísima noticia. Me encanta. Además, los re veo juntos. Sí, pero yo no tengo trabajo fijo. No sé cuánto tiempo más me voy a quedar en Argentina. Siempre fui medio nómade. Yo no... Estoy hablando pavada, ¿no? En realidad, estoy haciendo de todo para zafar del compromiso. Al final, con todo lo veleta que es Leo, tiene metas mucho más claras que las mías. Y yo le estoy dando 7000 vueltas, ¿viste? Y me hago la tremenda para ver si se cansa, pero no se cansa. No, no. Y si Leo, tiene una resistencia impresionante. Te digo, es el tipo más desagradable, más inescrupuloso y más entrañable que conocí en mi vida, amigo. Eh, yo me estoy enganchando cada vez más. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Qué casualidad? Hola. ¿Ya me puedo jugar? Sí, mi amor. Anda. Antes de que llueva. Dale. ¿Me puedo sentar con ustedes?